Habla, Nación Rojiblanca. Hay un comunicado de Jorge Sánchez de Cruz Azul que está circulando en las redes y generando muchas discusiones entre la afición. Este jugador tiene confianza, pero hay algo que podría ser un punto débil para él. Quédate hasta el final para ver qué piensa realmente Cruz Azul sobre el título y lo que significa para Chivas esta temporada. Y aprovecha para darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido exclusivo de Chivas. La situación es la siguiente. Cruz Azul viene en racha positiva y ya acumula 40 puntos. Y Jorge Sánchez, lateral del equipo, demostró que su objetivo es claro y no es batir récords. Manifestó que, para Cruz Azul, lo más importante es el título de la Liga MX, que sería la consagración de esta generación del equipo. Como el mismo dijo, queremos batir récords, pero lo más importante es seguir siendo campeones. Tenemos que seguir trabajando con mucha humildad. Recién estoy empezando, así que hay algo que hacer, que es lo mejor. Pero eso no fue todo. Sánchez finalmente anotó su primer gol con Cruz Azul ante Santos Laguna, el cual celebró enormemente. Luego de fallar una oportunidad de penal en el estadio Cuauhtémoc, sintió la presión de sus compañeros, quienes llevaban un tiempo sacando este gol. La verdad estoy muy contento porque todos mis compañeros todos los días me decían que necesitaba un gol porque estaba muy cerca. Lo que pasó en el penalti es un accidente. Y para darle más moral al equipo, Sánchez habló de la influencia del técnico argentino Martín Anselmi. Reveló que Anselmi tiene mentalidad ganadora y quiere ganar absolutamente todo, ya sea un amistoso o un partido oficial. Lo dejó claro, Martín Anselmi es un entrenador que siempre quiere ganar cuando está en el partido, si es amistoso, si quiere ganar siempre. Eso es lo que nos inyecta unos en otros. Ahora bien, hinchas, ¿qué opinan de esta confianza de Cruz Azul? ¿Mantendrán el ritmo o tropezarán en el tramo final? Comenta abajo si crees que esta confianza podría terminar siendo un problema para Chivas en la carrera por el título. Hasta el próximo video.